bienvenidos gente de youtube como están soy este tibazan aquí continuando con la serie de pokémon rojo y la verdad es que no me acuerdo que hice pues no me acuerdo que fue lo último que hice ayer pero ya me imagino que ya combatí contra él y me quedé acá al lado para continuar por aquí así que vamos a continuar combatiendo contra este señor de acá llevando como siempre el alakazam por si tiene pokémones tipo lucha este oscuro túnel de algo de que es un largo camino decía cuatro pokémones primero son geodude ok entonces como siempre yo me acuerdo que confusión ok él alakazam los derrota de un solo golpe no importa que no tenga ventaja de tipo es que es un crack bueno y todavía aún este el que sigue ya es macho o sea más asegurado el coso de un golpe falló falló y justo me haces que un crítico ahí bueno ahí ya listo segundo derrotado quedan otros dos un geodude y es porque el otro también se va macho aunque bueno como les dije antes no importa porque igual él si sale otro geodude también lo va a derrotar el alakazam ya si ve y luego el otro otro geodude que me imagino que también va a ser del mismo nivel es que no nos va a sorprender aquí si es el mismo nivel y el mismo resultado y listo ya derrotado y bueno 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 ya déjeme hablar y allá a la izquierda acaba de ver a otro entrenador así que vamos a ir hacia allá espero no me salgan muchos pocámonos porque no quiero hacer un corte todavía rápido vamos rápido vamos rápido ok ya me lo puse adelante puede que me haya perdido que pesar depende si viene de de la ruta 10 o viene de la ruta 10 porque es que me di cuenta acá mientras estaba hablando me di cuenta de que en la ruta 10 está al inicio de consiga maestro el túnel roca pero también es parte del final cuando salimos del túnel roca también sigue siendo una parte de la ruta 10 entonces por eso dije que si venía de la ruta 10 o si venía de la ruta 10 de la ruta 10 bueno era un buen chiste hasta que lo explique me disculpa ya está en nivel 27 y 5 rayos que hice esa vuelta no la verdad que no sé que es eso de hecho ya con este siguiente yo yo probémoslo a ver que que es eso que es el 5 rayos vamos a ver que es 5 explosiones ok es otro ataque me imagino que ha de ser más fuerte que confusión pero confusión confunde algo así bueno entonces ahora si vamos a continuar por la derecha de hecho es contra este no hemos combatido cierto que no no los forasteros como tú deberían respetarme no lo creo mi compañero son dos o no si el respeto siempre ante todo pero no serían los forasteros simplemente cualquier persona debería respetar a cualquier persona listo derrotado joven aunque hay un grave este es el primer montañero que tiene graveller no el resto eran puros geodudes bueno hemos probado pues ya probamos 5 rayos pero yo sigo utilizando confusión bueno igual dejémoslo ahí porque si bien en algún momento se me acaban las pps de confusión pues lo cambiamos a 5 rayos y ya vamos para la derecha primero ok acá a la derecha no hay nada entonces ahora vamos para arriba después de haber escapado este geodgete y no saben que no ya me cansé bueno estamos de vuelta y acabamos de encontrar a ver la verdad es que lo único que hice fue ir hacia la izquierda pues osea saber cuando bajamos por la escalera y habían tres caminos uno para arriba uno para abajo y otro para la izquierda yo me fui para arriba y para abajo y no había nada así que solo siguen derecho para la izquierda y acá va a estar esta entrenadora la verdad es que no estoy muy seguro de que va a utilizar pero yo digo que va a utilizar Pokémon tipo planta así que pongamos a Charmeleon para ver que pedo los montañeros marcan el camino con ramitas y porque no hizo eso el otro montañero ok es una entrenadora y como sabemos las entrenadoras tanto pueden tener un ratata como pueden tener un volvasor como miren que ahorita este tiene un jigglypuff y entonces no se que voy a hacer vamos a ver vamos a tirarle asco así yo me imagino que si le va a hacer bastante daño espero que si va se me dio pereza cambiar entonces ya por la pereza ya me va a tocar esperar dos ok ok pero a la última no me hizo nada menos mal y de hecho Charmeleon hace tiempos hace siglos que no lo usamos pero si tampoco es que salga mucho para utilizarlo luego sigue un pidge como el volador vamos a sacar aca vamos a sacar a golem que golem es tipo roca y lo destruye básicamente y sobre todo con ese nivel listo ahora continuamos yo supongo que para abajo ya es nivel 30 estoy golem ah bueno no si es que continuamos pero todavía hay otro pokemon esto es normal así que vamos a hacer como yo les dije el de movimiento sísmico mordisco ok no es muy efectivo me alegra me alegra y es sencillo que tengo que mirar que le gana el psíquico pero es que siempre se me olvida ok ok ya lo derrotamos y perdón por estar por haberme callado en ese momento estaba estaba notando eso de estaba notando eso de de buscar la tabla de tipos de la primera generación para para el próximo video ya saber todo eso o al menos tenerla a mano para por si hay alguna duda ok no se hago un corte gente no jodan bueno gente la verdad es que no había nada ni abajo ni arriba otra vez di vueltas como un bow pero bueno entonces vamos a continuar contra este este es un montañero obviamente me metí a la pokex eh en cuanto a los montañeros como siempre vamos a poner a nuestro Alakazam aunque si ustedes tienen ya un poco como tipo planta o un tipo agua deberían de ponerse los mejores crees que puedes ganarme si la verdad es que si tiene tres pokémones el primero es un Gioju es que si si ustedes tuvieran un poco como tipo agua o un tipo planta sería mucho mejor pero como no los tenemos entonces tenemos Alakazam que ellos también pueden sacar porque bueno es tipo tipo lucha entonces por eso sacamos Alakazam que el psíquico le gana al tipo lucha pero es más seguro sacar un tipo agua un tipo planta aunque como nuestro Alakazam está tan chetado ya pues igualmente lo he rotado aunque eso lo he repetido muchas veces no 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 le veo la necesidad de seguir diciéndolo listo ya lo derrotamos ah no falta otro es que yo no cuento yo solo derroto debilito pokémones yo solo pulso A quedando confusión y ya vea otro ya ha derrotado también listo 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 bueno vamos a ver que nos dice ups nivel muscular 0 no me lo creo no me lo creo bueno voy a ir para abajo pero estoy casi seguro no voy a ir para arriba y hay una persona bueno eso no me lo esperaba la verdad tienes una pokédex yo también quiero una eeeh bueno que pesar listo a ver es un pokémoniaco y tiene un slowpook que como ya les había encontrado tipo agua psíquico y yo no se que le gana el psíquico y tampoco tengo muchas ganas de averiguar asi que vamos a sacar pikachu a ver si pikachu con un rayo creo que ya tiene rayo cierto uy con un rayo ok si lo derrota eeeh rápidamente si ok ok fácil fácil derrotado y que mas tiene tiene otro slowpook ok pikachu usted aqui llenes de experiencia bañese en experiencia con estos slowpooks que saca un tercer slowpook que pikachu suda nivel 28 vele vele y eso es otro slowpook ok ok jajaja esta vez si ya tiene primera vez en el gameplay no no se eeeh con eso ya también derrotamos a este lo bueno es que no esta fallando los rayos no se si es porque no los falla y el que falla es troeno o si estamos teniendo suerte me da tanta envidia que pesa ok si era por aqui arriba asi que voy a ir por abajo a revisar si hay algo aunque no creo y entonces ya nos vemos despues de otro corte como era de suponer exactamente no habia nadie alla abajo asi que ya pasamos por las escaleras y vamos a enfrentarnos con esta muchacha que contra ella vamos a equiparnos al charmilio porque otra vez voy a jugarmela con que el con que ella va a tener tipo planta no hagas tonterias en la oscuridad pero es que yo no estoy en oscuridad yo tengo el emeo de este amigo mía eeeh tiene dos ok si esta vez también la tiene segunda vez eeeh que le atino ascuas y ya con eso deleteado total el ay es enserio cuando perdiste tanto daño charmilio o sera que el otro tiene mucha vida yo no se me imagino que va a sacar otro tipo planta ok su nivel 26 estoy muy orgulloso de chie de chie de charmilio y un cliffhary entonces vamos a sacar a nuestro golem para que le haga movimientos y si esperemos no me lo duerma porque seguramente el cliffhary ya que anda rapido bueno no se confiemos en golem ah golem eeeh señal golem pudiste hacerle movimiento como era movimiento sismico mas rapido de lo que el te hizo el movimiento a ti pero cual me hizo a mi no se cual me esta cierto te lo he tocado me tocaron ok necesitaré otro mas cierto si ah utilizó doble bofetón pero no me afecto su canto asi que ya eh debilitado el cliffhary me alegra que contra los normales estuvimos utilizando a golem porque golem eeeh no es es como se dice es mas fuerte contra los tipos osea los ataques tipo normal no le hacen daño a los tipos o bueno si le hacen daño pero le hacen la mitad del daño del que le harian normal al tipo roca entonces por eso es que nos va tan bien cuando ellos nos golpean por eso es que no 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 pues si no nos bajan tanta vida por eso tienes que 4 ok pg como tenemos a charmeleon no se si cambiarlo si cambiamos a golem yeeh no se quien sigue pero pero tampoco le va a prestar mucha atención pues igualmente ya para el que siga voy a poder simplemente si cambiara y me van a mostrar y me van a avisar porque tenemos la opción puesta en mantener no perdón la tenemos puesta en cambio y no en mantener sigue en ratata así que como ya les dije contra los normales utilizamos a golem movimientos sísmicos ooooh derrotada ah bueno estaba confiando en que mi golem le hubiera podía derrotar a un ratatata ahora si derrotada y vamos a ver que mas saco porque ya tienes que 4 pokémones a ver tiene otro ratatata ok mucha variación en tu equipo señorita puu y este va a hacer lo mismo dos ataques listo y otra vez le va a hacer le va a hacer como el lado sube pum listo y vamos a ver que mas nos saco porque todavía queda otro cierto si tiene un bellsprout ok es verdad que nuestro charmilion ya no es fuerte y ya no es capaz de derrotar un tipo planta y un golpe y un golpe da el po ok y esto le bajo mas pero no va a pasar nada y el utilizó repetición entonces no me va a dejar atacar durante este rato espero que no dure mucho ese es el tercero cierto ese es el tercero cuarto ok no 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 ya solo lo utilizo tres veces ya otro alcohol debilitado debilite al equipo de la entrenadora junior juegas duro bueno muchas gracias vamos por aquí de hecho ya estamos llegando al final creo que el camino es por la izquierda pero vamos a ver que ahí arriba pues osea si me dejan los 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 pokémones salvajes que hay por aquí osea no va a haber nada cierto acá la izquierda si va a haber ay no vi a la entrenadora ahí pero bueno igualmente no no va a pasar nada bueno esto es un onyx salvaje que osea justo cuando caminé enfrente de ella me salió un pokémon salvaje me escapo y luego ella me ve y nos vamos a combatir viene hasta aquí por los pokémones todos no no se quiere entren quiere luchar y dice que quiere entrenar Meowth y otra vez no sacamos el que era es que yo no sabía que ella iba a estar ahí entonces yo no quise ponerme a otro Pokémon aunque seguramente me hubiera puesto contra ella al Charme al Charmeleon porque ella es un muchacho cierto bueno entonces que saco no no que saco a Meowth así que sacamos a nuestro Golem que no lo va a derrotar de un golpe pero si lo va a derrotar super fuerte bueno super fuerte no se que verga dije pero lo el caso es que lo lo va a derrotar tienes 10 niveles de ventaja tienes 10 niveles de ventaja no puedes perder sobre todo porque él es normal entonces los ataques normal que él te haga a ti no te van a hacer nada además teque y tu ataque ah pero movimiento sísmico creo que si es si utiliza el ataque la estadística del ataque pero bueno ya no importa porque ya lo derrotamos ya no importa porque ya lo derrotamos y ahora si saca un Odish vaya suerte la mía bueno Charmeleon Charmeleon y creo que contra él si lo derroté hay un golpe de hecho tenemos a Squads y ahhh es en serio él tampoco y va a absorber de mi alma de mis puntos de salud y bueno ya derrotado enemigo se desvachó y sigue Pidgeot con Pidgeot utilicemos a Colin obviamente para lanzarle unas rocas y ese si ese si es deleteado total bueno para los que no sepan que es deleteado pues osea que ahí mismo lo derrotamos pues humillado ahhh y fallamos ok pero vean ahí mismo lo deletea ahí ahí vean como le baja toda la vida listo ya con eso sería todo cierto si 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 hay muchas entrenadoras aquí bueno entonces la salida está hacia abajo pero yo creo que hay algo a la izquierda así que vamos a ir para allá así que vamos a ir para allá y si no hay nada termino el capítulo ahí mismo salgo de la ruta es una apuesta que de pronto les va a gustar de pronto no y no hay nada ok entonces vamos a salir y ya despedimos el gameplay de aquí nada más porque estoy tonto y no me acuerdo donde hay objetos y donde no vamos a leer ese cartel que había abajo la verdad es que yo siempre que juego nunca lo leí dice ah ok con razón no no tiene nada interesante entonces ya que salimos ya vamos guardando porque acá lo vamos a dejar guardar guardar y no hay nada más que decirles que muchas gracias por haber estado aquí conmigo viendo este video denle like comenten y suscríbanse si les gustó y para estar pendientes para los próximos videos que voy a seguir subiendo muchas gracias por el aguante gente nos vemos hasta la próxima